AfudX TV Artiente Music AfudX Suelta la mezcla Mi sogra me alegó para el mundo inteiro, son su negrón Nada por unión, se pone bien friki Nada por unión, quiere darme un hiki Se fue ya, tengo un bonchillón A veces que es paz, paz, paz Ella sabe que eres un bonchón, paz, paz Mi sogra me alegó para el mundo inteiro, son su negrón Nada por unión, se pone bien friki Nada por unión, quiere darme un hiki La surruba que he, carico pañón Avancha palo, la surruba que he La surruba que he, carico pañón Avancha palo, ayé Pugueba nega ya, aosumbi mara Ata pungaña nega tu wako Ayé, pugueba nega ya, aosumbi mara Ata pungaña nega tu wako Se loguaya da meso, mamá, ño gulei, baby Pula balares y mi tira pesta, ño gulei, baby Se loguaya da meso, mamá, ño gulei, baby Pugueba nega ya, aosumbi mara, ño gulei, baby Pugueba nega ya, aosumbi mara, ño gulei, baby Pereja, mesa, ño gulei, baby Despeuna, yio gulei, baby Pugueba nega ya, aosumbi mara, ño gulei, baby Menelo a tu me anguno de los que despojaran por la hito en la flecha que van a tu de los No, famo no lo hice, pero, chaco, gola, celto, gola, flota, y gola, primo, nanos El chico de la bolucha, que te apostas tu revolucionada A su mero queje, 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 a su mero queje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!